Poliño, ¿por qué estás en mi casa? ¡Diena misa! ¡Sobresilla! Muy buenas chicos, soy Polferer y hoy tenéis otro vídeo ¡En la Dream House! Hoy me acompaña la intro Exal Yo estoy todo el día en el campo, vivo en el campo, vivo para sobres de FIFA 24 Me molaría muchísimo enfrentar a Paulinho Nacho contra Exal Porque dice que es el mejor youtuber de fútbol, pero ¿a qué nivel? Habrá que comprobarlo algún día en algún enfrentamiento Y por cierto, lleva mucho sin utilizar la ruleta, ¿no? Llevamos dos vídeos sin ruleta y eso que la gente lo ha apoyado mucho Pero chavales, en este vídeo va a haber ruleta Chicos, el vídeo de hoy va a ser muy especial porque por fin Paulinho va a ir a casa de Iza La verdad que no sé qué va a pasar ahí, pero quiero verlo Así que quédate hasta el final del vídeo Día número 4, girando la ruleta Lo siento por los dos vídeos anteriores no haber subido la ruleta Pero hoy lo tenéis 6.000 likes en este vídeo y seguimos girando la ruleta ¿A qué miembro de la Dream House le toca hoy? A ver, hostias ¡Ale! Vaya por Dios No Yo tengo un problema porque ha tocado a Ale y yo tengo poca confianza con ella A ver, yo si quieres te he puesto un calecillo, pero tampoco te pases porque se enfada mucho, ¿eh? Pero no se te puede pirar, bro, porque piensa que yo voy a ser cómplice de una broma mi novia Se va a enfadar también conmigo Bueno, al menos no me llevo yo la bronca entera Exal, ¿se te ocurre algo que le podamos hacer a Alejandra? El móvil siempre está con él, podemos hacerle una broma con el móvil ¿Tú lo ves bien? Yo no, pero es lo que toca, le ha tocado la ruleta de los retos Vale, Tito, esta Ale se la va maquillándose, es el momento Yo tengo mucho miedo Exal, tú ve por detrás e intenta coger el móvil, ¿vale? Hago magia Ale, te queremos muchísimo, pero nos vas a matar Ale, ¿tienes pasta para los que se me ha acabado todo? Ahí está, ahí está, ahí está el Tito Vale Vesito, vesito ¿Cuánto pago ahora? Lo ha cogido Vale, chicos, lo tenemos Tito, Tito, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vamos Madre mía, Ale nos va a matar El vesico, el vesico No vaya, no vaya, ¿eh? Manita y móvil ropa Lo que se me ha ocurrido es tirarle el móvil a la piscina No, la funda, la funda, la funda No, el móvil El móvil A ver, pero es un iPhone, esto es acuático Pero si se ropa lo paga, esto yo no quiero saber nada Mira, le tiramos la funda y si este vídeo es muy apoyado La siguiente broma de la ruleta es tirarle el móvil a la piscina Por cierto, ¿qué hace el jardinero ahí, tío? Ahora, Exal, te necesito más activo que nunca, ¿eh? Tienes que hacer como que hay un móvil en la piscina y súper rayado, ¿vale? Voy a hacer que salga todo el mundo que está en la casa asustado Tiramos el móvil Vale, ahí tenemos el móvil ¡Chavales, hay un iPhone en la piscina, chavales, chavales! ¿Pero dónde? ¡Mi móvil! ¡El móvil! ¡Hay un iPhone! ¿Pero qué hace este pavo, tío? Tengo que estar el iPhone aquí ¿Y mi móvil dónde está? Yo qué sé, tu móvil, tu móvil En la mesa, ¿no? Está en la mesa, está en la mesa Ale, un segundo, estamos grabando Un segundo Vale, como no sé, me voy a ir ahí Yo me voy, tú Yo me voy también Ahora cuando vea que no está el móvil en la mesa Tú, yo me voy, yo me voy ¡Grafa, toma! ¡Grafa tú! ¿Tú? ¿Cómo? Ale, no está ahí mi móvil ¿Qué pasa, Ale? Dame el móvil, porfa En serio Ale, te juro que no tengo nada que ver No, pero bromas con el móvil no, tío Ale, yo te juro que no tengo nada que ver De verdad, yo no he hecho... Ha sido él O sea... O sea, que estaba ahí donde... Yo me voy Ale Chao, chao Dale el móvil Vale, 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 que yo no he sido Pero dame el móvil, tío No me hagas bromas con el móvil Estoy escondido, Ale, que no me ves Que mira, estoy escondido Ale, es en serio Dame el móvil, tío ¿Me puede tener el móvil que estaba encima de la mesa Mientras me estaba maquillando? Pero que está ahí Vale, Ale Eh... El móvil está ahí No creo que hay que ser capaz de no Que va, que va, que va ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz aniversario, mi amor! A mí no me hace gracia Párate, tío Pero si esto es la funda Tú, mi balón de 150 euros, tío Mi móvil Ale, es que te había tocado la ruleta Pero como no tenía mucha confianza contigo Pues, bueno Te he tirado la funda Del móvil ¿Y ahora quién me coge la funda? Exhal Exhal ¿Qué han tirado el móvil ahí, tío? ¿Me han tirado el móvil ahí? ¿El móvil o la funda? El móvil, ya, ahí ¿No la ves? ¡Tú! Te lo juro con mi madre Que este vídeo no tiene sentido Ahora que está ahí Cógeme la funda La tengo Voy a por ella Vale, lo siento Espero que no se me rompa la funda La próxima vez 100% hago una broma Más fuerte Toma Para que te compres 10 fundas Y me compres una gran de 150 euros Chicos Ese era mi dinero Bueno Llegó el momento Vamos a llevar a Pauliño A casa de Ethan Así que ¿Me está llamando? Sí Hola, Christopher Es el millonario ¿Qué tal? Eh, muy bien ¿Y vosotros por ahí? ¿Cómo estáis? Sí, sí Aquí por casita Muy bien, muy bien ¿Estáis cuidando bien de mi casita, verdad? ¿Que cómo la tenemos? Nah, nah Impoluta Sí, sí, sí Somos muy ordenados Y muy buenos Estamos jodidos Eh, bueno, Paul Tengo algo que contar ¿Que me tienes que contar algo? Vale, vale Pues, ¿qué me quieres decir? Eh, no Pero mejor prefiero contártelo en persona, eh Mañana voy a tu casa, ¿vale? Ah, que quieres venir aquí a casa Eh, vale Vente cuando quieras Ahora sí, realmente Estamos muy jodidos Venga, Christopher Nos vemos pronto ¿Cuándo? Bueno Eh, nos vamos a ver a Ethan Estamos llevando a Pauliño A casa de Ethan Yo no sé lo que va a pasar aquí Yo les voy a dejar ahí Y que sea lo que Dios quiera ¡Hala! Pauliño Bueno, hemos llegado ¿Estás preparado? ¡Obrigado! Yo no sé lo que va a pasar aquí ¡Dina misa! Bueno, Pauliño Hemos llegado Vamos a ver cómo reaccionar ahí ¿Tale? Un segundo, chicos ¿Sí? ¿Cómo? ¿La grúa? Eh, chicos Me ha llamado el vecino Que dice que mi coche Que ha venido la grúa Bueno, ahora nos vemos, ¿vale? ¡Un poquito! ¿A dónde vas? Venga, Pauliño Llame a la puerta ¡Carajo! Pauliño, pero ¿qué haces en mi casa? ¡Dina misa! Son vecinas ¡Obrigado! Bonita casita Bueno, Pauliño ¿Pero qué has venido a mi casa? A ver ¡Estoy muy enfadado contigo! ¡Pero pensé que me hiciste un pochupón! ¡Muere! Bueno, te hice un regalo ¿Te gustó? ¡Oh, carajo! ¡Que me hiciste un pochupón! Bueno, Pauliño No tienes que estar enfadado por eso ¿Podemos ser amigos? Es por eso que estoy aquí de una misa Llevo muchos años en las favelas Brasilia Y nadie me había regalado nada Así que Tengo una sorpresa para ti Vale, ahora me enseñas tu regalo Pero primero te enseño mi habitación ¡Oh, carajo! Mira Habitación muy grande Te voy a dar un regalo Para ti ¿Cómo? ¡Oh, carajo! Otro regalo Brasilia ¿Es de Brasilia? ¿Ronalinho? ¿Naymar Junior? Sí ¿Berichus? Sí ¿Berichus? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Pepiña! Me voy a echar un mundial Con El Rey Paulino ¡Oh, obrigado! ¡Molto feliz! Esa ¿Y cuál es tu jugador favorito? Este de aquí Cristiano Ronaldo ¡Oh, no, 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 no! El único Ronaldo que vale es Ronaldo ¡Ronaldo el gordo! No lo conozco Mira lo que tengo Son los dos ¡GOTS! ¡Carajo! Cristiano Ronaldo y Messi Mis jugadores de la infancia ¡Oh, carajo! Sopa de bagaje Oh, dinamiza Hemos empezado a formar pie Pero tengo un regalito para ti ¿Serio? Yo sé que como tú me regalaste La camisa de tiña de fútbol Oye Tengo este regalo Para Isa Para tú Me acabo de quedar impuestado Espero que te guste ¡Es un jugador de Paulinho! ¡No! ¡Oh, carajo! ¡El jugador de Paulinho! ¡Ay, madre mía! ¡Obrigado, el jugador de Paulinho! ¡Dios! Es un regalo para ti ¡Qué guapo! Porque yo quiero ser tu amigo ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Eh! ¡Oh, carajo! ¡Un segundo! ¡Obrigado! Isa, tengo que ir a jugar al fútbol ¡I'm sorry! Y se marchó Chicos, ya estoy Perdón Es que tenía el coche mal aparcado ¡Pol! ¡Mira! Lo que me ha regalado Paulinho ¡No me lo llegaría yo a creer! ¡El Funko de Paulinho! ¿Te lo ha regalado Paulinho? Sí Isa, esto es una auténtica locura Esto vale más de... Vale más de 100.000 likes Toma, tío Es para ti ¿Te ha hecho ilusión, tío? Sí Este Funko es muy especial Porque si tú lo enchufas Como en un cable normal ¿Vale? Ahí va Mira lo que hace 3, 2, 1 ¡No! Es el prank de Paulinho Es el Funko con luces, tío Para alumnarte en la habitación Para tus cositas ¡Qué guapo, eh! ¡Qué bonito esto! Chicos, la verdad Que es una auténtica locura, eh Pues nada, Izan Este Funko es para ti Ya que te lo ha dado Paulinho Espero que te guste muchísimo Y bueno Yo creo que esto es una reconciliación Con Paulinho, ¿no? ¿Ahora sois amigos? Sí Chicos, yo creo que como en la vida Todo al final tiene algo bueno Quería deciros que He sacado estos Funkos a la venta El Funko de Paulinho Que es muy exclusivo Solo van a haber 5 unidades Para la gente que quiera Porque yo simplemente quería Tener un Paulinho en mi vida Y ahora quiero que tú tengas Tu Paulinho en tu vida Serán palopas rápidos Os lo dejo en la descripción Para que podáis ir a la página web Y que os hagáis con un Funko de Paulinho Esto te va a traer mucha suerte, Izan Así que disfrútalo Y a ver si se te pega la samba brasileña ¡Oh! ¡Samba brasileña! Pues chicos, espero que os haya gustado este vídeo Izan, te quiero mucho Eres un crack Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! ¡Aaah! ¡El f*** de Paulinho! ¡Ay, madre mía!